No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal, junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones, recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Muy buenas chicos y bienvenidos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Tirenka Horatina! ¡Hali! Bueno, hoy va a venir un nuevo tsunami, estamos a punto de recibir a un tsunami de hielo que va a destrozarlo todo Pero tenemos una misión, tenemos que salvar esta aldea que tenemos justamente detrás nuestra Con materiales que por lo visto hay en una de las casas de la aldea, Tira ¡Uuuu! ¡Qué misterioso! Pues dale tú al cronómetro porque tenemos que salir ya del tirón para allá Y en cuanto le vayas dando, tenemos que ir para la aldea, encontrar esa casa donde está ese cofre con esos materiales Y ponernos a hacer una pequeña muralla por encima de esta muralla, con un techo, etc. Para que si un tsunami de hielo nunca llegue a entrar ¿Estás preparada? Vale, pues 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para adentro de la aldea! Aquí hay animales, por lo tanto si pasamos hambre podemos venir, aunque igualmente también aquí hay huerto Que además voy a pasar por el huerto antes de continuar A ver, cogemos alguna zanahoria, hará falta comida para todo esto Así que cogemos de aquí la zanahoria, de ahí cogemos un poco más Ahí pasa también por ahí Y seguimos, seguimos con lo nuestro, ¿vale? A ver, tú me estás mirando en esta casa Voy a mirarlo en esta otra A ver, aquí tampoco parece haber nada, algún aldeano que tenemos que salvar también Pues aquí por esta parte Aquí hay más casas, aquí un pozo Y en esta parte hay librería, ¿vale? Librerías por aquí, me sé que las tengo en nada Aquí un cofre ¡Y un cofre! Vale, hay cristal Ok, pues vamos a coger todo el cristal que podamos, ¿vale? Aquí está en el mismo sitio que yo Sí, pide todo el cristal que tenemos por ahí, Tina Esto lo pongo por aquí Y vamos a empezar ya con la construcción de las monedas de la ciudad Sobre todo empezando por las puertas, ¿vale? Las puertas de la ciudad Sí, eso estaba pensando yo justamente Esto, por aquí Le estoy diciendo mal No me pongo nervioso, ¿vale? No me tengo que poner nervioso Porque si no, la lío Esto por acá, esto por acá Vale, esta puerta está tapiada Vamos a mirar si hay más puertas por aquí, por la parte de atrás Por donde se pueda salir Y por donde tengamos que poner este cristal Para que no entre el tsunami en ningún momento Por aquí está todo bien Parece ser Espero que no haya ningún huevo que se me haya escapado Por aquí sí que hay otra puerta Vamos a ponerla aquí A ver, a ver Esta aquí Esta acá, esta acá Vale, esta puerta de la puerta está tapiada A ver si falta alguna Falta la principal ¿La puerta principal está tapiada también? Yo la he tapiado ¿La principal? Creo que es la principal Ese que está ahí, enfrente Voy a comprobarlo Vale, no La principal también está tapiada Perfecto Pues vamos a las murallas de arriba, Tina Vamos a ir a las murallas de arriba Rápidamente A ver, a ver ¿Pillamos arena para hacer un para arriba? No, esto con cristal no pasa nada Tenemos mucho cristal, no pasa nada Ah, vale A ver Venimos por aquí Tenemos que hacer Como voy diciendo Desde la parte más alta Que creo que es esta Una muralla Yo creo que dos de altura Aparte de lo que ya tenemos Más o menos con esto Creo que debería aguantar O incluso tres de altura Pero bueno De momento Vamos a seguir desde aquí Y vamos a rodear la aldea entera ¿Cuánto tiempo tenemos a partir de ahora, Tina? A ver Llevamos Testado Bueno, nos falta ocho O sea, siete cuarenta y dos ¿Vale? Siete cuarenta y dos Estamos bien de tiempo, ¿no? Creo ¿Siete cuarenta y dos? Siete minutos cuarenta y dos Ah, vale, vale, vale Se me ha ido la cabeza Perdona Tira Me ha ido por acá Ok, le damos a todo esto Vamos, vamos Me faltan Dos de altura Madre mía Vale, es que hay sitios En los que está a menos altura De lo que debería, ¿eh? Aquí Aquí va a ser complicado Va a ser complicado Poner la muralla entera Aquí hay un árbol Por ejemplo, también A ver, a ver, a ver Creo que voy a ir por encima del árbol Vale, vale Otra vez el árbol El árbol no es tan importante Si hace falta Eliminar ramas del árbol O utilizarlas también como barreras Se utilizan, ¿eh? Sin problema Sí, sí, sí Vale Voy a venir por acá otra vez De nuevo, chicos Porque ya sabéis Que tengo que hacer esto Un poco más alto De lo que ya estaba Así que a esta altura Más o menos, ¿vale? Así que todo esto por aquí ¡No, tira! ¡No! ¡No! ¡Sí! No vaya por encima del árbol ¡No! Esta es la altura máxima Si no gastamos mucho cristal Ah, vale Bueno, pues ahora abajo, ¿no? Sí, pero no gasten más cristal en eso Por favor No gasten... No, no Vuelva a la altura esa Vuelva a la altura esa Elimina lo que sobre Pero vuelva a esa altura, por favor Vale, vale, vale Vale, venga, 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 venga Vamos con esto Ahí... Hay que tapiarlo antes posible Me estoy quedando ya Bueno, me he gastado ya dos hasta aquí pico, creo De cristal Y se va a gastar demasiado rápidamente A no ser que lo utilicemos bien, ¿eh? Esta altura está tapada con el árbol O sea que no pasa nada Vamos, vamos, vamos Sí, pero está tapada con el árbol En la parte donde está el árbol Cuando ya no está el árbol ya no está tapiada con el árbol Pero está el árbol Yo no lo voy a quitar, pobrecito A ver, esto por aquí Esto por acá A ver, me faltan más Ya me acabo de gastar otro stack Venga, va Ok, esto por aquí Uff Y seguimos por esta parte Después seguimos aumentando la altura Están con distintas alturas Como tú has dicho La altura máxima es la altura máxima de cristal Que he puesto yo en el otro lado Sí, sí Uy, un sonido raro Venga, venga, venga Rapidito, rapidito, rapidito No, esto sigue bajando más todavía Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios Espero que funcione Es que no sé si dará falta techo No sé si nos dará Ni siquiera para hacer el techo No lo sé Pero bueno, hay que intentarlo, eh Hay que intentarlo Venga, vamos, vamos Uno y dos, uno y dos Uno y dos Uno y dos Uno y dos Esto por aquí lo mismo Catata y arroz Hay un animal salvaje, Manu ¿Cuánto me queda para llegar a esta tira? A ver, me queda poco Ah, vale, cinco minutos queda Cinco minutos para terminar la muralla, tío Sí Pues como que no da mucho tiempo Creo A ver, esto por acá Ya que llegas Esto aquí Y Escuchas eso, creo que es un oso Esto acá Tenemos que volver, chicos Tenemos que volver otra vez para atrás Porque hay que volver otra vez A hacer esto más alto, ¿vale? Esto por acá, vamos De uno en uno Tengo que hacerlo más alto Para llegar a la altura De... del otro lado Tú aquí ya no te dedicas a hacerlo más alto Tira, vete al otro lincón Y ponte a hacer ya el techo, ¿vale? Vale Ok, yo termino la muralla Yo termino la muralla por aquí Venga, 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 venga Madre mía Me falta un montonazo, tío Vale, por aquí está todo tapado Porque está con el árbol, ¿vale? He gastado la mitad del cristal que tenía, tira Oh, oh Me queda menos de la mitad Un creeper, un creeper Un creeper Me queda menos de la mitad Creo que no da ni para el techo No, yo creo que tampoco da para el techo Y viene un creeper a por en mí ¿A por en mí? ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Manu me queda afuera! ¡Me queda afuera! Pues... Vuelve a romper un par de cristales Y vuelve otra vez a entrar o algo No sé Ahora lo tienes que hacer A ver, a ver, a ver Oh, 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 es que salió todo el cristal Venga, venidos por aquí Venidos por acá Ten cuidado con los creepers Que no rompan el cristal Que no tenemos suficiente Tira He roto aquí Pero lo pongo en un momentito Venga, venga, venidos por acá ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Vamos! ¿Qué te pasa ahora? ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¿Por qué? Un esqueleto Venga, 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 venga ¡Que me muero, que me muero! ¡Vamos! Que hay que terminar la barrera ¡Tira! ¡Me muero! Me morí Vale, tira muerto Tira fallado el challenge De momento solo quedo yo Aunque tira la volverá Pero obviamente ya ha fallado Obviamente ya está muerta Dios, que susto Me viene a mí todos los bichos Vale, esta es la altura máxima Vale, esta es la altura necesaria A ver si ahora Podemos hacer el techo Y nos da para hacer el techo Porque eso ya es otra cosa, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué tiempo nos queda? Voy Nos quedan dos minutos cuarenta y tres segundos Dos minutos cuarenta y tres segundos, chicos Esto no es nada, la verdad No sé si nos va a dar tiempo a defender la aldea entera Mira a ver, Tina, que el creeper cuando explotó No haya roto más Ya eso es lo que estaba arreglando Pero me he caído Por culpa del esqueleto Bueno Bueno, me he intentado salvar Pero he muerto por culpa del esqueleto Vale, vale, vale Voy a arreglarle la parte de esa Vale, ya está toda la altura Ya está toda la altura necesaria Así que ahora a techar Pero creo que no tenemos suficiente cristal Para techar Polín, tío Ahora el creeper Tío, tapa eso, tapa eso Manu, tapa eso Que me muero ¿Qué tapo? No sé qué tapar No sé qué tapar La verdad A ver, vamos 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 con el cristal No Tira, muestra otra vez Gigi, tira Muy bien Qué bien lo haces A ver, a ver Continuamos Me vienen todos los bichos a mí Venga, venga Seguimos taseando Seguimos taseando, chicos Seguimos taseando Hay que hacer el techo No me va a dar para el techo No me va a dar para el techo Tira No, ya lo sé Ya sé que no te va a dar para el techo No me da para Ni tiempo Ni materiales No me da No me da en materiales Ni en tiempo para hacerlo Oh, Dios Otro creeper Cuidado, tira Un pum Ha hecho un pum Venga, venga, venga Seguimos con el techo Seguimos con el techo Venga, venga, venga Rápido Es por aquí Es por donde yo voy Tenemos que sobrevivir al tsunami No, no puede ser No puede ser que después de todo No, he gastado un cristal de más Después de todo lo que hemos hecho No vayamos a poder sobrevivir al tsunami Vale He tapiado lo que había roto el creeper, tío Vale No, otra vez Me estoy equivocando Ya me estoy poniendo nervioso Ya me estoy poniendo nervioso Vamos Vamos Utiliza madera Lo que sea Si no tienes cristal Coge madera Coge lo que sea Pero hay que techar todo Lo que sea posible Tira Voy, voy, voy Voy a techarlo Voy a techarlo Si tengo un cristal Venga, 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 venga No da tiempo, tío No da tiempo Creo que Estoy casi por dar por vencido Porque es que no da tiempo Terminarlo No, es que es muy grande La villa esta No da tiempo Terminarlo todo No Me quedan dos stacks de cristal Cosa que no me va a dar tiempo Para techar toda la villa Ya sabéis, vale Me ha dado tiempo Para techar esto solamente Y aparte de hacer un poquito más alto todo Pero que va, eh Me da a mí que No, no da tiempo No es suficiente No es suficiente con esto No No, Manu No vamos a salvar a los aldeanos Te quedan 26 segundos Buah 26 segundos Y nada Me queda un stack y pico de hierro Todavía que no voy a poder llegar a utilizar nunca en la vida Vale, ya sabéis, vale Así que Bueno Yo pondré todo lo que sea posible Voy a ayudar Delimitar el peligro del tsunami Todo lo que pueda Aunque tampoco Mucho Vale, pero tampoco se va a poder mucho con esto Y más No sé por qué Me sigo equivocando Y sigo poniendo por aquí ¿Qué es lo que? 5 4 3 2 1 Tiempo No Vale, chicos Se ha acabado el tiempo Ya No, tiro por ahí No Por esa altura, no Ya, la bajo, la bajo Esa no es la altura La que tenemos que hacerlo Bueno, el tsunami Pero yo bajo No pasa nada El tsunami En teoría Viene ya Hacia nosotros Tira Lo que no sé todavía Es por dónde Así que bueno Enseguida nos daremos cuenta Supongo Pero ahora Vamos a terminar De gastar La cosa Que me quedan dos stacks Uy, que peta, que peta, que peta Vale, se nota que el tsunami llega Sí, sí, está llegando Está llegando Se nota que el tsunami llega Porque todo, chicos Está petando Ahora mismo Mira, no me estoy moviendo Vale, pero si me moviera Igualmente No pasaría absolutamente nada No cambiaría absolutamente nada Porque Mira, mira como está todo Mira como está todo Mira como peta todo esto Porque el tsunami está llegando No sé por dónde todavía Mira Tira Ya viene por ahí He tenido que cargar el mapa de nuevo Para que se pueda ver Porque está todo petando muchísimo Chicos Pero ahí se ve ya Como llega el tsunami de hielo A la aldea Tira Vale, vale Yo creo que tardaré un poquito más en verlo Estoy llegando por aquí Yo ya estoy viéndolo De hecho Yo ya estoy viéndolo Vale Y además Y además no me está yendo tan mal Aunque he tenido que reducir La distancia de visibilidad Para que se pueda ver bien Vale Porque esto justamente El tsunami de hielo Peta muchísimo el PC Y de momento tal como va A la altura a la que está Ahora mismo Vale Repito, ahora mismo Todavía no consumiría la aldea Siempre y cuando No haya Ningún agujero de seguridad En el sitio Pero bueno Mientras tanto por ahora La aldea está a salvo Creo Me va un poquito mejor ahora También a mí Si a Manu le peta Imaginaos a mí Porque yo tengo un ordenador peor O sea que Y ese es el secreto De por qué Tira no graba este episodio Eh Bueno A ver chicos De momento el tsunami No ha llegado Parece que la ola se ha calmado Aunque no sé hasta qué punto Muy bien chicos Pues parece que al final Hemos conseguido Sobre el tsunami Es más Creo que no hemos hecho ni falta Bueno A ver Os explico Vale El tsunami Realmente es más grande Y además Como estáis viendo Todavía llegan olas pequeñitas Y en algún momento Yo supongo Que terminarán sobrepasando La barrera Pero como va tan lento Pues en un vídeo Pues como que no se va a ver Así que Eh Tenéis como Un día de vida todavía Eh Al día de reten Así que Ahí Ahí os quedáis Aprovechadlo bien Eh Aprovechadlo bien Bueno chicos Aquí lo dejamos Esperamos que os haya molado Un montón Este vídeo Disculpad por el bajón De fp Espero que es imposible Hacer un tsunami de hielo Y que no se pete De esta manera Pero bueno Eh Nada que esperamos Que haya molado un montón En este vídeo Que así puede pulsar Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!